¡Aplausos! 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 Tremendo, ¿eh? Me encanta ¡Aplausos! 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 Sí, ese amor, ese amor Sí, divino Eh... Queremos dar las gracias No desde el lugar Religioso, sino que queremos Dar las gracias desde el costado espiritual Desde SADNES no creemos en religiones Ni en Políticos, no creemos Más que en nosotros mismos Y todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo Nosotros mismos por nuestros propios medios SADNES es autogestión Somos una comunidad Horizontal, todo lo que Está pasando hoy, no fue vacado por nadie Más que por nosotros Por las bandas, por la gente que saca fotos Que filma, la gráfica Nosotros crecimos Yo también, ya te amo Crecimos En este medio Aprendiendo De errores, pero siempre con convicción Que podemos Vamos a hacer las cosas De manera autogestionada independiente Eh... Estoy muy contento de lo que está pasando No sabía que se iba a generar algo así El día fue raro, llovió Pero... Va para adelante y está buenísimo Queremos... Quiero que demos un aplauso De todas las bandas y a... Y a altura de ustedes ¿De quién? Un disco mío Un disco solista mío Bueno... Ahora... Vamos a ver un disco Ahora... Allá hay una tienda de discos Y te vamos a regalar un disco Eh... Bueno, gracias Y... Ahora viene el festival de los viajes Eh... En el lado B Viene un tema más de Dimstrich Y... Va a tocar la patrulla espacial Que van a cerrar Y... Pueden hacer todo el quilombo que quieran Porque esto es su noche Es nuestra noche Esto es amor Todos los amamos Está buenísimo Quiero que haces un abrazo grande Nos encanta Y que viva la energía